Bueno, pues bienvenidos a todos un día más Hoy os voy a enseñar a cómo conseguir jugadores para tu equipo de eSports Sin dinero A ver, concepto clave ¿Qué es el dinero? El dinero no deja de ser un valor que aportas a esa persona, ¿no? Esa persona te da un valor, tú le das otro Pues vamos a hacer lo mismo Le vamos a aportar un valor Que no va a ser dinero, pero va a ser otro Por ejemplo, puede ser darle diseños a cambio de jugar para tu equipo Le puedes plantear rutinas Si en tu equipo tenéis un coach Pues ya le estás dando ese valor de que puede tener un coaching También, si entra en tu club Le puedes dar experiencias, ya sea jugar en torneos Ya sea jugar con otros pro-players Lo que vosotros veáis en ese entorno Pero es muy importante que tengáis en cuenta que el dinero no deja de ser un valor Por lo tanto, lo único que vamos a hacer Si no podemos pagar Es aportar otro tipo de valor Vale, otra cosa importante Es el tener un formulario Para que los que quieran entrar Lo puedan rellenar Porque es muy fácil que te venga un pro-player Y te diga que sabe hacer no sé qué, no sé cuánto No sé qué, no sé cuántos Y tú lo pruebes y luego no sea verdad Por lo tanto, tener un formulario Donde tú tengas unas preguntas Que si queréis que haga un vídeo Me lo decís en los comentarios Y si ya lo he hecho, lo tendréis por aquí Es muy importante que si tú tienes unas preguntas ya hechas Con las cosas importantes que tú quieres saber del jugador Pues que lo tengas en mano Y que esa persona que quiera entrar a tu club Lo único que tenga que hacer es rellenarlo Y bueno, todo el mundo sabe rellenar un formulario Mejor o peor Pero todo el mundo lo sabe, ¿no? Y vamos a ir con los puntos clave Los tips que os voy a dar yo en este vídeo Para conseguir jugadores gratis Donde puedo encontrar muchos jugadores De muchos estilos De diferentes niveles Y sobre todo Con muchas ganas Muy fácil En los servidores de los equipos De los jugadores profesionales De los creadores de contenido Hay un montón de personas Si vosotros mismos estáis en un Discord En un servidor de Discord De creadores o de equipos Lo habréis notado Pero si no Aquí tenéis este tip Yo por ejemplo Cuando tenía que conseguir jugadores Al inicio Que es lo más difícil Cuando acabas de empezar el club Pues iba a servidores de Discord De Heretics De G2 De Mixwell Por ejemplo Y preguntaba Oye tal Alguien está interesado En equipo tal Si tenéis este elo Bla 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 Y conseguí unos cuantos Y oye Era gente que se lo tomaba De cierta forma Bastante profesional Así que Es una buena idea Ir a servidores de Discord El segundo va a ser Ir a directos En Twitch Hoy en día Cualquiera hace directos Todo el mundo puede hacer directos Ya sea con o sin cam Pero es muy fácil Tener un ordenador Que te tire Para hacer un directo en Twitch Que seamos honestos Hay gente muy buena Que no tiene por qué ser La más vista Pero que seguro Que si vas buscando por ahí Pones categoría Fortnite Categoría Paran Categoría LOL Cualquier categoría Y vas bajando Y vas viendo Seguro que encuentras Alguien muy bueno Y que le pueda interesar Tu propuesta Y es que la siguiente Es un poco obvia Yo creo que Prácticamente El 99,9% De los que estéis En este vídeo Hayas entrado Habréis pensado en eso O lo habéis visto Es Por Twitter Por Twitter Hay muchísima gente Pero cuando digo Muchísima Es muchísima Que quiere entrar A un club de esports Que quiere entrar A los esports Al competitivo O a la creación De contenido Si estáis buscando Creadores de contenido O lo que estáis buscando Y ahí Con un solo tweet Donde pongas El juego La disponibilidad Que necesitáis Y lo que le dais A cambio al jugador Y una imagen Guapa Para que por lo menos Sea más presencial Conseguiréis gente Seguro que alguien Os responde Le pedís a la gente Que derrete Para que lo vea Más gente Y con un par Derrete Es un par De MGs Ya encuentras A una persona Encuentras a dos Y de esas dos Vas encontrando a tres Así que twitter Es una muy buena fuente Para encontrar jugadores O creadores Lo que estéis buscando Para tu club de esports Para tu club de esports Totalmente gratis Y la cuarta Y última Que te voy a dar En este vídeo Si quieres que te dé Más consejos Simplemente Hazmelo saber En los comentarios Suscríbete Y dale like Y dejo ya de spamear Que siempre me decís Que hago mucho spam Para que os escribáis Pero es que A ver Es WeClutch Que coño Que coño es WeClutch WeClutch es una Plataforma Que cuando yo empecé Y la descubrí Que de hecho Me hablaron ellos A mi Flipé Porque dije Ostras Que buena idea Que es esto Porque es Literalmente La respuesta De este vídeo Es Una plataforma Donde puedes encontrar Jugadores Coaches Analistas CEOs Managers Etc Etc En los esports Os lo voy a dejar abajo En la descripción Y en el comentario Fijado La verdad que es muy fácil Hacerte un perfil La verdad que es bastante Fácil conseguir a gente Igual sí que hay poquita gente Pero hay gente Entonces Es una muy buena opción Y es muy profesional Así que quien esté En WeClutch Va a ser alguien Que por lo menos Va a querer intentarlo De verdad Dicho esto Si quieres un vídeo De cómo crear tu propio torneo Ya sea de Valorant De Fortnite De LOL De CSGO De My Little Pony De cualquier juego Me lo puedes decir En los comentarios Y que te lo traigo También me puedes comentar El vídeo que queráis que suba Si queréis que os traiga Un vídeo De cómo diseñar Tu propio logo Que muchos Pero muchos Me lo habéis pedido Pues Házmelo saber Y sígueme En todas mis redes sociales En todas Aunque solo te dejes Una red social En la que no me sigas Fuera Te callas No, no Calladito ¿Vale? Venga, nos vemos Adiós Chau 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 ¡Gracias!